Hola, soy Katherine Fierro, soy parte del equipo de geólogos de Silver X. Aquí tenemos Carbon Cuyoc, que es un sistema porfide epitermal conservado. Y esto se evidencia con el steam heater que se tiene en la parte de atrás. En esta zona hemos realizado mapeos y también hemos hecho muestreo. Se nos ha arrojado una firma de alteración argílica avanzada. Hay abundante cabolinita y más que nada lo que predomina es la alunita tácica. ¡Gracias!